Mi nombre es Ana María Agama López de Gómez, soy la tía. Yo, mi familia, todas mis familias están destrozadas, tristes, dolidas, porque el coronel está hablando incorrectas las cosas. Porque nosotros, la familia Agama, somos una familia muy humilde, muy humilde, trabajadores. Entonces no puede él expresarse las cosas como está hablando. Yo quiero que se corrija él, que se corrija, porque no debe hablar las cosas que es. Su sobrino, según en esta entrevista, declaraciones que era el coronel Manuel Farías Zapata, informó que su sobrino tenía antecedentes penales. No, mi sobrino nunca ha tenido, nunca ha tenido eso. Él dice que había sido acusado ya por robo. No, mentira, engaño. Todo el pueblo de Pampalines lo conoce, que nosotros somos gente humilde, trabajadores. Y nosotros no somos delincuentes, ni rateros, ni nada. Luis Agama Barzola, en este caso de 25 años de edad, ¿él en qué trabajaba? Mira, mi sobrino de 25 años de edad, él trabajaba, él era una persona que trabajaba en albañil. ¿Él era albañil? Albañil. ¿Pertenecía a Construcción Civil? No, no pertenecía. Individual. ¿Era un albañil? Era un obrero albañil. Un obrero albañil. Entonces, prácticamente, él es una persona que trabaja, trabaja, ha trabajado ahí. Entonces, no es así que el coronel hable las cosas. Él no quiere cerrar el caso, no es así. No es porque somos humildes, él no va a hacer eso, las cosas, eso. Yo estoy bien sin nada por ese tema. Por eso yo he acudido acá al señor para poder hablar. No es así. No es correcto lo que está hablando. No está correcto que el coronel abre las cosas incorrectas. Pero ¿cómo para los ladrones, los rateros? Eso no lo buscan. ¿Cómo ahora? ¿Cómo a mi sobrino la han matado? ¿Usted cree que no me duele? Yo vine en el corazón, mi alma, me duele. Por eso estoy acá parada. Si no, no estaría parada acá. A mí me duele, por eso. Toda la familia, su mamá está destrozada, su papá está destrozado. Mi padre, mi padre que tiene 80 años, destrozado. Mis hermanas, mis hermanos, todos están destrozados. No voy a poder ni ir al velorio, ni mi padre, ni mi madre, llorando están. Duele, porque para mí es mi hijo. Y yo como madre estoy molesta, dignidad, porque no es así. Las cosas, las cosas, no debe hablar ese coronel. No debe hablar así las cosas. Al cuente, nárrenos un poco cómo fue que pasó estos hechos. Cómo le asesinaron a su sobrino. Mira, dice, el caso es que yo he ido a conversar con la señora, con la dueña de esa casa. Voy a conversar, recoger sus herramientas de mi hermano, sus cosas, y le dije a la señora, y a la familia le dije. Me dijo que mi hermano salió primero, y a mi hermano, 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 a mi hermano. Ese mismo día. Ese mismo día, así. La han metido acá, la han metido, y mi hermano está destrozado, todo esto está destrozado. Que le están amenazando de muerte. ¿A quién le están amenazando de muerte? Aquí. Aquí. Pensaba, el sicario fue, tú sabes que el sicario le mandan a pagar, y mata esto, y mata esto. a salir mi hermano y le ha tirado acá, gracias a un Dios que está arriba, no ha muerto mi hermano. Pero a mí me da tristeza, dolor, sufrimiento, no puedo, hasta ahora no puedo, no puedo aguantar esto, lo que le ha pasado a mis abuelos, no puedo. Mi familia tampoco, no, yo quiero, como decía, que regreso a la vida, pero no se puede, pero yo quiero justicia, yo quiero justicia, quiero, eso es lo que quiero, justicia, que no queden impunes las cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Que él estaba así, han ido en ese día, en ese mismo día, en esa misma hora han ido a buscarles, él mismo ha declarado diciendo, a mí me estaban buscando, él mismo ha declarado, mi hermano no se ha podido levantar en el suelo, no se ha podido levantar para nada, y ahí de eso, mi sobrina fue a buscarle, se fue a buscar a su esposo, le fue a buscar con su hijito, y mi sobrino, otro sobrino que se llama Carlos, se fueron a buscarlo, vamos, vamos, le dijo, ya, vamos a salir ya, y mi, saliendo, saliendo mi hermano salió primero, y el segundo, cuando ya le tiró el balazo, el otro salió corriendo de adentro, mi sobrino, mi sobrinito, el pequeño, que tiene dos años, estaba ahí paradito, y el sicario empezó a tirar bala, él le ha puesto la pierna así, para que no le mate a mi sobrino, la ha defendido a mi sobrinito, al más pequeño, a su hijo, la ha defendido, y la bala le cayó en la pierna, pero todo eso, y de ahí, ¿qué ha pasado? que mi sobrino, ha corrido, ha corrido mi sobrino, ¿me entiendes? ha corrido, luego mi hermano, que en suelo echado, no se podía levantar con su mano, todo herido, destrozado, todo esto, señores, ya está, clavo, clavo, clavo. Ya, y luego que su sobrino corrió, ¿qué pasó? Él pedía auxilio, pedía auxilio, ¿por qué? Yo no soy, él decía, él gritaba, yo no soy, yo no soy Kipo, yo no soy, yo no soy, yo no soy Kipo, le decía, decía para que no le maten a los sicarios, a los sicarios, con moto han sido, con moto han sido, la gente me ha contado mi moto, así, y ¿sabe qué? y no soy, no soy, hasta se ha rodeado, para que no lo mataran, y sin embargo, ¿qué pasó? Sin embargo, mi sobrino ha corrido, todos los que ha corrido, a correr cerca, llegando a mi serrillo, ya, mi sobrino, lo mataron, lo sicarios, y todavía dicen, me cuentan ellos, los mismos me dicen, le da vuelta, mi sobrino, estaba volteado, él no es, dijeron. Los mismos sicarios dijeron, él no es. Los mismos sicarios, se estaban con moto, han ido, la da, porque mi sobrino ha caído, volteado, ha sido volteado, y le han dicho, me han contado las mismas vecinas que son ahí, son cristianas también, como yo, entonces, ella me ha contado, me dice, ¿sabe qué cosa? La hermana, la han volteado la cara, y la han visto, él no es. Él no es. Él no es. Él no es. Entonces, lo que quiero es justicia, justicia, porque nosotros somos una gente humilde, no tenemos plata ni para un abogado, no tenemos plata para nada, no tenemos dinero. ¿Cómo van actualmente las investigaciones? Nada. No se puede, nada, nada, nada. ¿Qué es lo que le ha dicho a la Policía Nacional del Perú? O sea, prácticamente, ha quedado en nada, ha quedado, en nada ha quedado eso, porque lo que tiene miedo, lo que tiene miedo es lo que han visto mi sobrina, mi sobrina, la viuda, tiene miedo mi hermano, mi familia lo tiene miedo, porque piensa que el sicario va a venir y le van a matar a toda mi familia, pero yo no lo tengo miedo, yo no tengo miedo a eso, así que me estén mirando ese sicario, yo tengo un Dios que está arriba, él me va a proteger. ¿Qué le pediría a usted a las autoridades? Yo, mira, yo como madre, lo que yo pido a la autoridad, justicia, justicia, justicia divina que es de Dios y justicia de la tierra, eso es lo que quiero, justicia, y yo quiero que el coronel, que él no esté hablando, que no salga en redes sociales hablando que mi sobrino es una persona que es, que dice que es un delincuente, no es un delincuente, papá libre todo le conoce, todo le conoce, que es un hombre trabajador, que ha trabajado por todo lugar, y nosotros somos gente humilde.